Muy bien, muchísimas gracias, amado, Francis, y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Quiero que retomemos este tema a propósito... Ok, no se escucha muy bien. Vamos a cancelar esto. A propósito de que para el 18 de diciembre, a ley de días, es la fecha límite entre los MUNE y el equipo de nueve personas, más o menos, que serán los que estarán representando a los afectados. Hay que recordar, San Francisco de Macorís, y toda la gente que nos ve, que estamos hablando de alrededor, o sea, de casi 3.000 millones de pesos. ¿Cuánto? Casi 3.000 millones de pesos. 2.764 millones de pesos que han quedado en las manos de no se sabe quién, ¿verdad? De MUNE y compañía y sus ejecutivos. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. Porque el dinero está en el aire. Lo que sí nosotros sabemos es que los afectados que confiaron en esta compañía, tenemos cantidad de gente que ha muerto en el proceso, gente que no puede comprar sus medicamentos, gente que a la fecha no ha tenido una respuesta certera, de esperanza, de luz, de que recibirán su dinerito, que por años y años de trabajo, que por buscar tal vez una mejor oferta de intereses o una tasa más alta que la que se ofrecen los bancos comerciales, confiaron en la compañía MUNE. Dicho esto, aparentemente hay una esperanza para el 18 de diciembre, donde esta comisión estará reuniéndose con la compañía para llegar a algún tipo de acuerdo, en donde se busca que se le entregue el dinero, que se supone que es de los ahorrantes porque ellos no tienen la culpa de lo que haya pasado en la compañía, se supone que este dinero debe de entregársele de las diferentes maneras en que ellos han establecido. O que se supone que podría ser. Que es la de la declaratoria de la empresa en quiebra o la de la reforma. Ese es el término, Francis, la reforma interna de la empresa para que puedan la reestructuración de la empresa, para que puedan entonces, en partidas económicas, que se le vaya entregando el dinero a los afectados. Uno de los acuerdos que se supone que aparentemente se podrían dar es, vamos a ver, que lo primero es que los que estarán en esta reunión el 18 de diciembre son las personas que tienen por encima de 14 millones de pesos. Esos serán los que están reunidos con la compañía MUNE. También tenemos la información de que esta se ha creado una comisión que de alguna forma da algún tipo de esperanza en la visita de Luis Abinader, en esta comisión conformada por la señora Jeanilda Vázquez, por el senador Franklin Romero, entre otras personalidades. Hay que recordar que el procurador, nuestro ex flagrante procurador, estuvo por acá en San Francisco de Macorís y le hizo un bulto, porque fue un bulto, no fue otra cosa lo que hizo Jean Alay a esta gente que está afectada. Quiero poner este informe de un minuto que hiciera la comunicadora Nuria, donde vemos gente que ya murió en este proceso, gente de edad muy avanzada, gente que se ha visto afectada por el COVID, que no ha tenido la capacidad económica, porque su dinerito, el ahorro de todas sus vidas, se ha quedado en las manos de la compañía MUNE. Vamos a observarlo. Vamos a darle audio, por favor. Más de 6 mil cacoteros y ahorristas de la empresa MUNE continúan en la amarga espera que les sean devueltos los más de 600 millones de pesos que esta empresa, fungiendo como financiera, les ha deuda tras el cierre repentino del año pasado motivado por un fraude supuestamente provocado por los empleados Francisco Manuel Matrillé y el gerente general Luis Espinal Hernández. Tras el desfalco, siete familias franco-macorizanas, como el de Rosa Herminia Santos, tuvieron que sepultar a sus seres queridos debido a la carencia de medicamentos y alimentos luego de quedarse sin sus ahorros. Yo tenía mi chelito ahorrado, donde lo MUNE para ver el medicamento de mi hijo y darle su alimento y nada más siento que se me murió de hambre y se me murió por falta de su medicamento. Los ahorristas, en su gran mayoría personas de bajos recursos y envejecientes, se encuentran en un hilo de angustia debido a la lentitud de la salud. Ahí está. Queríamos poner esto porque es de triste recordación y además es una situación que afectó mucho a San Francisco de Macorigen en varios aspectos. Estamos hablando de miles de familias, señores. Estamos hablando de millones y millones de pesos que San Francisco de Macorís dejó de percibir en el aspecto de esa movilidad económica. De hecho, nos informaban comerciantes que se sentía el impacto de ese dinero en nuestra ciudad. 6 mil familias que dejaron de percibir recursos. Tú calcula lo que generaban esos 3 mil millones de pesos mensuales, que ellos daban una cuota mensual y eso se distribuía luego en el mercado local. Totalmente. Entonces, partiendo de esta realidad que viven estos ciudadanos, señores, que están a la espera de manera ansiosa, que han pasado tragedias en este proceso de busca de poder recibir ese dinero que le pertenece a ellos porque no es ni de Munez ni de quienes estuvieron en el fraude. Es sencillamente de los ahorrantes, de esas 6 mil familias que pusieron la confianza en esta empresa estafadora. Por otro lado, nosotros tenemos la realidad que vive cada particular y que aún, a pesar de todos los movimientos, manifestaciones pacíficas y de todas las iniciativas que ha tenido el comité que representa a todos los afectados y que también son afectados, por supuesto, no ha habido un resultado. Para el 18 de diciembre, repito, para el 18 de diciembre, hoy estamos a 3, faltan 15 días para que esta comisión se reúna con la empresa para llegar a acuerdos y tomar decisiones en las que se busque un fin de beneficio, vamos a decir, mutuo, porque ellos se van a beneficiar, la empresa se va a beneficiar, aún siendo la responsable de la desaparición de los recursos de estos ciudadanos que fueron afectados. Lamentablemente, deberán llegar a un acuerdo para buscar obtener, si no bien, tal vez, todo el dinero que tenían ahorrado o recibirlos en partidas, que no es lo que se supone, porque cuando usted tiene un ahorro, usted confía en una compañía, usted espera que en el momento en que usted lo necesite o usted lo esté buscando o que vaya a esa empresa a buscarlo, a recogerlo, debe de estar ahí. Tenemos meses y meses escuchando a estos ciudadanos de San Francisco de Macorís y de la región pidiendo a voces, a gritos que se les resuelva esta situación. Pero mientras tanto, tenemos a la compañía que nos informan que continúan sus operaciones de servicios, trabajan todo lo que tiene que ver con el cacao y demás y se lo trasladan o lo llevan a Santo Domingo inmediatamente. Así no se hace patria y nosotros esperamos y estaremos pendientes que para el 18 de este mes se busque llegar a un acuerdo donde de alguna forma no se afecten tanto estas familias que ya de por sí vienen arrastrando una situación muy difícil a nivel económico. Escuchar a esa doña, señores, que su hijo se le murió de hambre y por no poder comprar los medicamentos y así otros tantos que han muerto en el proceso. Esto no tiene nombre. No tiene apellido y Sí, Muné. Muné. Bueno, sí. Entonces nosotros esperamos que esto se resuelva de una vez y por todas porque con la gente no se juega. Seis mil familias, gente muerta y casi tres mil millones de pesos y que no haya forma porque hay leyes que lo protegen y hay mecanismos y asuntos legales que todavía es la hora que estén ellos dando lástima por el dinero que han ofrecido. Así es. Bueno, gracias Carolina. Muchas gracias por tu tema. Vamos, señores, a los WhatsApp. Adelante, Francis.